A mí la verdad es que lo que sí que me preocupa es que como has dicho, la extrema derecha tiene una identidad que quizás es muy práctica, efectivamente como decía Mussolini, me prefiero a un escuadrista joven y vigoroso que a un catedrático impotente, en referencia a la anti-intelectualidad. Claro, a mí me preocupa que hemos llegado a una época donde la producción, producir, es algo que se valora enormemente, es decir, por ejemplo, en redes sociales es mucho más interesante producir 15 vídeos a producir un vídeo con calidad, ¿vale? Y esta gente eso lo ha entendido muy bien, ¿vale? Además a muchos niveles, ¿no? Producir, producir toneladas de basura y en cambio en la izquierda, una no ha entendido tan bien, yo no diría tampoco que no lo ha entendido tan bien, sino que aquí también hay un tema limitante con las capacidades, ¿no? De económicas me refiero, es decir, producir en general a estos niveles siempre es económicamente más caro, sobre todo, sobre todo cuando hablamos de edición, de vídeo, por eso, por ejemplo, Vox usa mucho vídeo, ¿no? Porque lo paga, mientras que, por ejemplo, otras formaciones no tienen tanto acceso o producen mucho menos en ese aspecto. Y luego, además, claro, la izquierda alternativa, la gente a favor de los derechos humanos, tiene mucho más problema porque no tiene esas estructuras que han creado, ¿no? No tienen esas fundaciones, periódicos, lobbies, grupos que lo que hacen a lo mejor no tienen por qué darles directamente dinero, ¿no? Sino simplemente, pues bueno, comparten su contenido. Si se quedan sin trabajo, pues de repente los enchufan en periodista digital, ¿no? Dos años, que saquen sus libros, que hagan sus movidas, luego vuelven al ruedo, ¿no? Toda esa estructura, pues la izquierda alternativa, pues no la tiene, ¿vale? Tampoco era el objetivo, ¿no? En ningún momento ni lo ha sido. Entonces, claro, ahí veo un problema cuando el tejido social se debilita, en esta época en la que estamos, donde el individualismo ha ganado terrenos y la economía ha ganado un gran impulso sobre la vida social, es decir, ahora mismo el dinero y la economía importan mucho más que hace 60 años, por ejemplo, y claro, en ese terreno hemos salido perdiendo, ¿no? Con el avance del capitalismo. Y ahora mismo estamos en un momento de reconfigurar que a mí me parece muy problemático, ¿vale? Porque justamente en las zonas en las que vamos más atrás son las zonas que son debilidades naturales, por eso vamos para atrás, ¿vale? Y en cambio, en vez de intentar corregir eso, bueno, lo que se hace es, bueno, patada para adelante y vamos adaptándonos como podemos, ¿no? Entonces a mí la verdad es que ese es un tema que me preocupa, ¿no? También, por ejemplo, yo creo que muchos partidos, también de la izquierda alternativa, el tema de la guerra cultural, no se han tomado nada en serio. Algunos han empezado a tomárselo ahora. Por ejemplo, el partido que más en serio se ha tomado, y sobre todo ha sido desde el último tiempo, ha sido Podemos, y que así se ha empezado a tomar en serio tarde, ¿vale? A nivel institucional. Y otros partidos parece que ni están ni no entienden. Es decir, y si lo único que hacemos es cambiar a un tema electoralista, eso es lo que hacía antes la derecha. Es decir, la derecha antes era todo electoral, lo cultural se lo dejaba a la izquierda, y bueno, la derecha gobernaba, pero las ideas de la izquierda pues lograban asentarse en la sociedad, ¿no? Ahora parece que se han intercambiado un poco los papeles. Tampoco diría que se han intercambiado, porque es mentira, ¿no? A la izquierda le importa mucho eso, pero me preocupa cierto desdén, ¿no? Por parte de los partidos políticos, de organizaciones, también entre desdén e incapacidad, porque económicamente pues no puede sostener esta guerra cultural como puede sostener la extrema derecha, ¿no? Ni tampoco tiene sus herramientas ni tal. Entonces yo creo, por ejemplo, que este también es uno de los grandes retos, ¿no? A los que estamos trayendo frente. Digo, aquí has descubierto uno de los temas que más nos interesa, pero desde luego es un tema, bueno, complejísimo, la verdad. Y no sé si quieres, aparte de añadir algo, pues bueno, también, Miquel, ir concretando un poco el tema de los desafíos, de algunos desafíos que veas tú más, ¿no? Y algunos consejos para solventarlo, porque ya es un poco tarde. Imagino que no dentro de mucho tendrás que irte. Vale, yo creo que lo más importante de todo es conocer a esa extrema derecha que queremos combatir y no desligarla de un problema más global que es el que la hace posible y el que la alimenta y el que han venido a sostener, que es el capitalismo, obviamente, ¿no? La extrema derecha sirve muy bien al capitalismo, ¿no? Pues precisamente para señalar chivos expiatorios y atacar a quienes tratamos de cambiar el sistema, ¿no? Por lo tanto, es un buen guardián del capitalismo. Esto para empezar. O sea, no caricaturizarla, no despreciarla. Yo creo que sois conscientes de que, más allá de la caricatura que podamos hacer aquí, es gente con mucha pasta, con mucha capacidad para influir en la opinión pública, para inventar cualquier tipo de artefacto, ¿no? Ya sea cultural o mediático, ¿no? Que nos dé una batalla muy jodida que librar, ¿no? Y también, sobre todo, yo creo que nuestro papel, bueno, nuestro papel, yo hablo sí un poco general, pero bueno, yo no milito en ningún partido, no sé, yo lo que le pido a la sociedad es que sea exigente, sea exigente con, si no cree en las instituciones, que se dedique a los movimientos sociales y que participe, eche un cable como pueda y haga algo constructivo. Más allá de quejarse por las redes sociales, que quejarse sabemos quejarnos todos, ¿no? Y decir que todos lo hacen fatal, vale, pues haz tú algo, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Como dicen por aquí, ¿no? Aporta o aparta, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Y por otra parte también, pues a los que creen que también a nivel institucional se pueden cambiar las cosas que exija a los políticos, ¿no? Que cumplan o que hagan políticas de izquierdas y que hagan su papel o que a los políticos de izquierda o a la gente que forma parte de partidos, pues que se aplique el cuento. Y ya está. Quiero decir, a ver, aquí hay tarea para todos y todas. Yo, Dios me libre aquí de juzgar a cada uno en qué escenario quiere librar la batalla. Creo que todos y todas somos importantes en todos los escenarios, ¿no? Y igual que es importante que haya profesores y profesoras, que haya sindicalistas, que haya periodistas, que haya gente en los sindicatos de vivienda, gente en proyectos como el vuestro y gente, pues también, ¿por qué no? En partidos políticos también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que cada uno encuentre su manera de aportar su granito de arena para cambiar las cosas, que sea honesto, que no haga de ello, digamos, pues eso, un pasatiempo, sino que es algo que de verdad que hay gente que lo está pasando mal, que es jodido, que se deja la vida en algunos casos, hablando un poco por el tema del antifascismo, ¿no? Pues porque ha provocado mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha gente, haberse enfrentado en un momento determinado, pues a estos grupos de extrema derecha, ¿no? Y, por lo tanto, cuando no estaban las instituciones, estaban en la calle pegando navajazos, ¿no? Directamente, ¿no? Y ahí sí que había gente que estaba muy sola, ¿no? Con esto. Por lo tanto, hay muchos escenarios donde pelear. Yo creo que todos y todas podemos hacer cosas. Y creo que es importante también ser constructivo. Yo odio a la gente destructiva, que está del puto día quejándose de todo, insultando a los demás, repartiendo carnets. Esa gente sobra. Esa gente es un cáncer. Esa gente es la que yo infiltraría si fuese el sistema para destruir cualquier tipo de disidencia. Esa gente sobra. Es basura. Lo digo aquí, con todas las palabras en mayúsculas. Lo que necesitamos es gente constructiva, que cree ilusión, que cree utopías, no distopías, ¿no? Que haga cosas en positivo, que no sea sectaria, que teja lazos y puentes con gente de otras sensibilidades a pesar de las diferencias y que esas diferencias se discutan cuando se tengan que discutir. Que sea honesta, sobre todo. Que no engañe a la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que le podemos pedir a la gente, que pueda contribuir a cambiar las cosas. Más allá de que tenga un brillante discurso marxista o lo que tú quieras. Discursos nos los podemos aprender todos y todas. Y porque sepas mucho de algo o porque leas o escribas muy bien o porque lleves muchas chapas de muchas causas justas, no quiere decir que seas mejor persona. Puede ser un auténtico hijo de Satanás, ¿no? Llevando cualquier símbolo de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, yo lo que le pido a la gente es que sea buena persona, ¿no? Y que además se implique y que haga cosas, ¿no? Y yo creo que con esto todo el mundo sabrá identificar a la buena gente y a las buenas ideas y a los buenos proyectos y echar, ¿no? De su vida a toda esta basura tóxica, ¿no? Que lamentablemente tenemos que aguantar. A veces incluso en nombre de cierta izquierda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto para mí es la mejor conclusión con la que puedo acabar. Pues nada, Miquel. La verdad es que ya te digo muchas gracias por haber venido. A las que se han hecho muy cortito. Teníamos muchas ganas de que vinieras. Pero bueno, esto no vuelve a repetirse, te lo digo yo, lo de que tardes antes de venir. Y para la próxima temporada, te vamos a obligar a que vengas otra vez. Por aquí, por el chat, alguien ha hecho alguna preguntilla. Y nada, Miquel, lo único, bueno, nos han preguntado. Uy, he dejado de oíros. Un segundo. Joafra, ¿me escuchas? Ahora sí. Vale, nada, que eso que había alguna preguntilla por el chat. Eso es lo que te decía yo, exacto. Sí. De Kim Lizard nos ha dicho, ¿qué libro has comentado antes? El de Pablo Batalla. Sí, se llama Los nuevos ordres del nacionalismo español. Ah, hostia, si lo conozco, no he leído, pero... Está muy bien. Luego recomiendo también otro que se llama Neorrancios. Ah, Neorrancios, sí, sí. De hecho, el año pasado entramos en contacto con la escritora y la queríamos invitar aquí, pero al final por problemas de agenda no se pudo. Sí. Pero ese libro tiene muy buena pinta. Está muy bien. Y luego, pues bueno, hay mucho material muy interesante de gente muy diversa, además, con buenas ideas y con muchas cosas en positivo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, siempre leer... No, pues como decía Laila Martínez, no es un libro de la utopía, no es una isla, ¿no? Pues no, que estamos muy acostumbrados a las distopías, ¿no? Pero quizá hay que imaginar cosas mejores, ¿no? Para hacerlas posibles. Y yo creo que eso es importante. Y eso empieza también por rodearse de gente constructiva y de gente no tóxica, ¿no? Y luego de, pues eso, de gente que se dedica a, pues eso, directamente a infectar de odio, desprecio, bullying y basura de este tipo que las redes sociales son su mejor ciénaga, ¿no? Donde ellos pueden comer, defecar, comerse sus propias heces y todo eso. Totalmente. Pues nada, Miquel, yo a todo el mundo que viene suelo dar un par de minutos para si nos quiere contar algo, aunque tú ya te haces pachado tranquilo. No sé si tienes algo que contarnos de tus proyectos, de los próximos proyectos en mente. No sé si estás trabajando ahora mismo en algún libro o en alguna investigación que quieras contarnos, ¿no? Por supuesto. No lo puedo contar. Claro. Pero me imagino que creéis, que ya sabéis que quietecito no estoy. Pero bueno, de momento damos guerra por ahí en la varea, en público, en la tele cuando me invitan y bueno, en proyectos como el vuestro, que es un placer que existáis, que estéis por ahí y que nada, me comprometo a volver. Así que ya lo he dicho aquí, queda grabado y nada. Perfecto, Miquel. Pues nada, ya te digo, un auténtico placer haberte tenido por aquí y nos vemos muy pronto. Atenido, nos vemos en la próxima temporada. Y nada, mucha suerte con todo lo que llevas. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.